¡Hola! ¿Cómo están? ¿Por qué tiene importancia el conocer qué quiero en mi carrera profesional y tener bien claro el objetivo al que quiero llegar? No se trata nada más de confiar en tu experiencia profesional y en lo que haces bien. Bien, muchos me preguntan por qué no me toman en cuenta en la promoción o en las promociones que hay dentro de mi empresa o por qué no tengo el empleo que tanto deseo. No creen que la importancia de las emociones juega un factor determinante en la toma de decisiones y para eso hay que saber posicionarse y vender tu marca personal. Por eso hoy vamos a hablar de la mente emocional. Todavía creen que decidir es un proceso racional basado en la lógica, pensando que el mejor profesional es el que va a crecer y el que va a destacar. Hay evidencia de estudios médicos que prueban que algunas funciones de nuestro cerebro, principalmente las habilidades para la toma de decisiones, están conducidas más por las emociones que por la razón. La mente emocional es más rápida que la racional. La racional requiere más tiempo para poder reflexionar y analizar las cosas. La emocional decide y pone en acción sin pensar en el qué o por qué de lo que está pasando. Solo da una sensación de certeza y de una forma muy sencilla y es tan rápida que no entra a la conciencia. Por eso es importante estar generando estímulos de manera constante para llegar a la emoción, al corazón. Es un escáner de emociones que nos va indicando el mejor camino. En ocasiones puedes preguntarte por qué le dieron la promoción a X persona o por qué tiene ese lugar o él se quedó en lugar de que me haya quedado yo en ese proceso en el que participamos ambos y creo que yo tengo el mejor resultado. Bueno, pues la respuesta está en que analices cómo es la relación que tiene con su entorno, cuál es su imagen pública y cómo es su marca personal. Ahí está la respuesta. Decidiremos basado en sentimientos, ya sea de una manera consciente o inconsciente. Así que si no pensaba en la importancia que tienen las emociones para la toma de decisiones, es momento de hacerlo. ¿Has escuchado hablar del 85-15? Los seres humanos deciden el 85% basado en sus sentimientos y el 15% en los pensamientos. Si no fuera así, no se venderían tantos productos de imagen a nivel mundial. Comprarías cualquier reloj si el objetivo es que te diera la hora, pero no es así. Se justifica el gasto de miles de pesos sencillamente por las emociones que te hace sentir el portar una marca o la mejor tecnología. Ahora trabaja en tu objetivo profesional y en lo que quieres para tu carrera. Piensa, piensa qué es lo que quiero comunicar y a quién me voy a dirigir. Empieza a generar estímulos y dirígete al corazón, no a lo que piensas y me platicas tus resultados. Nos vemos en la siguiente. Bye.